Y no importa el precio del perfume derramado Tu presencia vale más Y no importa el precio del perfume derramado Tu presencia vale más Tu presencia vale más Y no importa el precio del perfume derramado Tu presencia vale más Tu presencia vale más Nuestra condición delante de Él Iglesia venimos a hablarles Ahora en este momento Que nuestra condición delante de Dios También determina el estado de la tierra Donde estamos Si se humillara en mi pueblo La tierra se sana Padre venimos a humillarnos Que nadie nos humille Nosotros nos humillamos Nos entregamos y aprendemos de Jesús Que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Humillándose a sí mismo Y siendo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Hoy decretamos muerte de nuestro ego Si algo todavía está vivo Si algo todavía está vivo O si algo nos duele Si algo todavía nos ofende Es porque todavía no ha sido crucificado Y nos rendimos Dejamos de luchar en contra Y solamente nos rendimos Ahí donde estás Dile yo me rindo delante de ti Lo que todas las naciones Un día van a hacer Hoy es un anticipo Que hoy nos rendimos Ante el Rey Déjanos sentir tu corazón Esta mañana De lo que te duele ver La rebeldía del hombre Tu creación Y muchos que hoy Niegan tu existencia Con su rebeldía Perdona Señor Perdona nuestra rebelión Porque tú fuiste molido Por nuestras rebeliones Fuiste molido Por nuestras rebeliones Perdona la conspiración De las naciones en contra de ti Perdona Señor Clamamos por misericordia Esta mañana Clamamos por misericordia Acuérdate oh Señor De las naciones de la tierra Acuérdate de los que clamamos Y nos humillamos delante de ti No escondas tu rostro de nosotros Conéctate ahora Con lo que el Padre siente Por sus hijos Que se rebelan en contra de Él Y dice la palabra Que la rebelión es peor Que pecado de hechicería La obstinación Ahí donde estás Dile que no haya vestigio en mí De desobediencia Que no haya vestigio en mí De rebelión De querer hacer mi voluntad Nos rendimos Te reconocemos Te reconocemos rey y Señor Te reconocemos soberano Soberano Tú sabes lo que estás haciendo Mi papá Tú sabes lo que estás haciendo Oh gran alfarero Tú sabes lo que estás haciendo Solo me queda rendirme Tú sabes lo que estás haciendo Oh gran alfarero Sigue tu obra en mí Sigue tu obra aquí Tú sabes lo que estás haciendo Mi Padre eterno Oh gran alfarero Tú sabes lo que estás haciendo Mi Padre eterno Mi Padre eterno Oh gran alfarero Solo me rindo Solo me rindo Justicia y juicio son la base de tu trono Y hoy como nación de Chile Como Bolivia Como Argentina Como cada nación representada aquí Y aún en internet Clamamos por justicia y juicio Si algo está gimiendo La gente en las calles Es justicia y juicio Justicia y juicio Pero no de una manera humana Sino justicia y juicio Que son la base de tu trono Hoy nos unimos al clamor De la tierra De la naturaleza Que clama Por la manifestación De los hijos Trayendo justicia y juicio A esta tierra Clamamos por tu trono Entre nosotros Yo quiero pedirte amigo mío Que tomes una postura De intercesor En este tiempo que queda De intercesor Y no dejes de ver Lo personal Que Dios quiere ministrarte Pero sabiendo que cuando Él te ministra Y te sana La tierra de Chile es sanada Que cuando Él te sana La tierra del país Que representes es sanada Aún la nación Por la que estés intercediendo Aunque no sea Tu lugar natural Dios está sanando Ese lugar Amén Algo que está pasando En las naciones En este momento Es el clamor De justicia y juicio La gente está clamando Solo que no conocen La justicia de Dios La justicia de Dios Es la misericordia Lo que Él hizo en la cruz Fue la mayor manifestación De justicia Él pagó Por los que no podían pagar Si hoy vamos a mirar La historia de Chile Nadie puede pagar Todas las injusticias Que se cometieron Ya no hay nadie más Que pueda pagar eso Solamente Alguien que le recuerde La sangre del Cordero A esta tierra Puede ser pago Todos los años Y siglos De injusticia Por eso te pido Si podés Tomar una postura En este momento De pararte Vamos a tomar Un tiempo De intercesión Y de adoración Juntos Por nuestra tierra Tienen libertad De caminar De moverse Vamos a convertir Este auditorio En un lugar Donde podamos Interceder Amén Vamos a interceder Todos juntos Delante del Padre Por nuestras naciones Pero también Por nosotros Algo que en este momento Está soplando Sobre las naciones Algo que se ha liberado Y que hay versículos De sobre en la Biblia Para verlo Es violencia Ira La ira Se ha desatado Sobre las naciones Ahora Quiero que puedan ver esto La ira El enojo Todo está Está como un manto Sobre las naciones Y en el lugar Que ese manto Que ese espíritu Encuentre una herida Vamos a definir Herida es Falta de perdón Cualquier situación Que no haya sido Perdonada Eso tiene poder Para actuar Sobre tu vida Cualquier herida No resuelta No perdonada No tratada Delante de la cruz Es una puerta abierta Para que el enojo La violencia Y la ira Tomen lugar En tu vida ¿Quiénes reconocen Que este tiempo Han estado luchando Un poco más Con enojo Con pensar lo malo Con ver lo malo Con desánimo ¿Quiénes pueden ver Que han estado luchando Con eso? Levanten su mano Por favor Saben que eso No es algo solamente En Chile Yo sé que ustedes Están pasando Un momento bien especial Pero está pasando En las naciones Esto Pero lo que leyó Marcos es clave Si se humillara En mi pueblo Dios no está esperando Que se humillen Los intendentes Los presidentes Se tiene que humillar Su pueblo Nos tenemos que humillar Nosotros como pueblo Y saben que La mayor Manifestación De humillación Es perdonar Cuando yo Pago la deuda De alguien De todo lo que Me debía esa persona Yo decido pagarla Por él Aunque jamás me pidió Que se la pague Y encima me hiere Pero yo decido pagar Por esa persona Yo estoy perdonando El padre pagó Tu deuda A través de lo más precioso Que él tenía Que fue su hijo Sin que ni siquiera Se lo hayas pedido Y hoy necesitamos Entrar en una dimensión De perdón Como naciones Como pueblo Representando las naciones Necesitamos entrar En un tiempo De perdón Vamos a leer Salmo 73 Si se pueden poner En la pantalla Por favor Así todos leemos juntos Sin distraernos Salmo 73 Solamente Pongamos atención Lo que vamos a hacer ahora Esto es algo Extra del programa Porque el Señor Nos dijo Que eso va A liberar sanidad Sobre nuestras generaciones Y sobre esta tierra También Por algo estamos aquí Y necesitamos entender Como el perdón Es una llave Para la sanidad Pero necesitamos Ver primero Porque muchas veces Caemos en la trampa De la ofensa Y no nos damos cuenta En los últimos tiempos Dice la palabra Muchos Se traicionarán Unos a otros Y muchos Odiarán Unos a otros Hay una Como dice Fer Una herida no tratada Es una puerta abierta Para espíritu de odio Rebelión Anarquía Todo lo que se está moviendo Uno dice Yo no quisiera Nadie acá Quiere estar endemoniado Creo que no Pero cuando de repente Hay influencias Que entran Atormentar Y de repente Cambia tu estado de ánimo Cambia tu forma de pensar Tus decisiones Y de repente Nos volvemos Uno más en la masa Cuando la iglesia Tendría que ser La levadura Que cambia la masa Y en el nombre de Jesús Vamos a desatar Esta mañana Un movimiento De perdón ¿Me escucharon? Ayer Teo dijo No estamos queriendo Producir un movimiento Tú eres el movimiento Vamos a hacer Un movimiento De perdón Que va a salir De nosotros Esta mañana Así que pongan Atención Yo los invito A que leamos Juntos Si Dice Que ciertamente Es bueno Dios Para con Israel Para con los limpios De corazón En cuanto a mí Casi se deslizaron Mis pies Por poco Resbalaron mis pasos Porque tuve envidia De los arrogantes Viendo la prosperidad De los impíos Porque no tienen Congojas Por su muerte Pues su vigor Está entero No pasan trabajo Como los otros mortales Ni son azotados Como los demás hombres Por tanto La soberbia Los corona Se cubren De vestidos De violencia Los ojos Se les saltan De gordura Logran con creces Los antojos Del corazón Se mofan Y hablan Con maldad Violencia Hablan violencia Hablan con altanería Ponen su boca Contra el cielo Y su lengua Pasea la tierra Por eso Dios hará Volver a su pueblo Aquí Y aguas en abundancia Serán extraídas Para ellos Pero su siguiente Dice Y dicen Cómo sabe Dios Y hay conocimiento En el Altísimo Y aquí Estos impíos Sin ser turbados Del mundo Alcanzaron Riquezas Verdaderamente En vano He limpiado Mi corazón Y lavado Mis manos En inocencia Hasta aquí Muchos de los reclamos Sociales Hoy Aparte de la violencia Que no tiene razón La violencia Pero muchos de los reclamos Si tienen razón Porque La tierra Gobernada Por hombres Con naturaleza Caída Siempre va a haber Desigualdad E injusticia Infelizmente Hasta que venga El rey justo Y vamos a tener Justicia Paz y gozo Para siempre Pero mientras tanto Es muy importante Tener el entendimiento De que no caigamos En la trampa De la ofensa Al ver La prosperidad Del que encima Es malo Y le va bien Y Asaf Que escribió Este salmo Este salmo Está diciendo Casi deslizaron Mis pies Para caer En esa trampa Y de que sirve Limpiar mi corazón De que sirve Congregarme De que sirve Adorar Muchos Incluso Están enojados Y ofendidos Con Dios Porque ha dicho Yo he orado Por avivamiento En mi nación Y mira las cosas Están peor De que sirve Orar De que sirve Ayunar De que sirve Santificarme Si cuanto más Me santifico Le va bien Al malo Y al bueno Parece que estamos Sufriendo injusticias Cuanto se identifican Con eso Cuanto se entienden Ese sentimiento El versículo 14 Dice algo Que quizás A muchos Les haya pasado En este tiempo 14 El siguiente Por favor Después del 13 Gracias Pues he sido azotado Todo el día Y castigado Todas las mañanas Si dijera yo Hablaré como ellos He aquí A la generación De tus hijos Engañaría Cuando pensé Para saber esto Fue duro trabajo Para mí Hasta que entrando En el santuario De Dios Vamos a leer Este 17 juntos Otra vez Leemos juntos Hasta que entrando En el santuario De Dios Hay otra de las versiones Que en los capítulos En los versículos Anteriores Dice Y miré al cielo Y me pregunté ¿Hay Dios? O sea Asaf Que vivía Delante de la presencia De Dios Que ministraba a Dios Con David Con Eman Con Gedutum Por mirar Por mirar la injusticia Por mirar Estos hombres Arrogantes Soberbios Que se llenan Y que a uno Que intenta ser justo Le va mal Por mirar Eso casi resbala Y hasta se llegó A preguntar ¿Hay Dios? ¿Existe Dios? ¿Hay alguien En el cielo? Hasta que Decidió Entrar en el templo Y es esto Lo que está pasando Ahora Todos estamos Entrando en el Santuario de Dios No es este Auditorio Es una dimensión De donde Dios gobierna ¿Cuántos quieren Entrar en el Santuario de Dios Ahora mismo? ¿Cuántos dicen Quiero poner Basta A todo sentido De justicia Propia En mi vida Y quiero conocer La justicia de Dios Verso siguiente Hasta que Entrando en el Santuario de Dios Dice Comprendí El fin de ellos Ciertamente Los has puesto En deslizaduras En asolamientos Los harás caer Como han sido Asolados De repente Perecieron Se consumieron De terrores Como sueño Del que despierta Así Señor Cuando despertares Menospreciarás Menospreciarás Su apariencia Verso siguiente Dice Se llenó de amargura Mi alma Escuchen eso Miren la trampa La falta de perdón La ofensa No resuelta Llena tu alma De amargura Que ninguno Deje de alcanzar La gracia De Dios No sea Que brote Una raíz De amargura Y eso Contamina Muchos Que en esta En este momento Donde quiera Que estés Que lo amargo Sea cambiado Por la palabra De Dios Que es más dulce Que la miel Se llenó Tu consejo Tu consejo Verso siguiente Dice Y después Me recibirás En gloria Levante tu mano Y diga Me recibirás En gloria Vamos a leer Juntos Verso 25 A quien La justicia O como dijo Cuando entró En el templo De violencia Tu corazón De ser atrapado En mentira Entonces yo me acuerdo En ese momento Que estaba enojada Y estaba en mi pieza Orando Y le presenté A Dios Todo mi plan Mira Mañana Los voy a citar Y les voy a mostrar Esto 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 Y tengo estas pruebas Para mostrar Que lo que está diciendo Es mentira Porque se metió Con tus hijos Entonces Esa vocecita Que ya desde que habla Ya me confronta Y me dijo ¿Querés que te diga Cómo lo haría yo? Y yo dije No sé Porque el sabor A venganza Es muy rico En la boca No sé Si quiero saber Cómo lo harías vos Pero decime Cómo lo harías Y ya ahí me arrodillé Porque ya sabía Que lo que venía No era mi forma Y entonces En el momento El Espíritu Santo Me dijo Colosenses 2.15 ¿Podemos leer Colosenses 2.15? Dice Y despojando A los principados Y a las potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Ahora Quiero que ustedes Lean esto Imagínense A Jesús Diciéndolo Así En la cruz Con su rostro Desfigurado Escupido Latigado Humillado No quedó Ni la mamá Al lado de él No quedó Nadie con él Solo Abandonado Y él allá dijo Los expuse Públicamente ¿No suena Como contrario Lo que está diciendo? ¿Quién es el Humillado Acá públicamente? ¿Quién es el Que está Humillado? Es él ¿Por qué Dice que expuso Públicamente Las potestades? Porque La justicia Humana No tiene Nada que ver Con la justicia De los cielos Las huestes Saben que cuando hay Alguien que se Humilla en la tierra Ellos son Humillados No hay poder No hay poder más Grande en el mundo Espiritual Que hayan hijos Humillados Que se callan La boca Que muerden su lengua Cuando tienen que Defenderse Que saben que hay un Dios que los Defiende Saben que Apocalipsis Revela A Cristo Como el Cordero ¿Cuántas? Veinti Veintis Treinta y seis Veces Habla del Cordero ¿Y saben cuántas Veces habla del León? Una sola Porque si algo Va a reinar En este tiempo Va a ser La mansedumbre La humildad De corazón El amar Con misericordia Con gracia Con perdón Y no con Altanería No con orgullo No con justicia Propia Por eso Mi hermano Quiero pedirte Que extiendas Tu mano Y sueltes La justicia Propia Y digas Yo no quiero Hacer justicia Por mi propia Cuenta Confío En tu Justicia Y de la misma Forma que Jesús dijo Hoy decimos A cada una De esas Personas Que nos Hirieron Que hirieron Nuestra nación Que hirieron Nuestra tierra Decimos Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Perdónalos Papá Porque ellos Creen que están Haciendo justicia Perdónalos Perdónalos Jesús Y ayúdame A perdonar Jesús Ayúdame A perdonar Ayúdame A perdonar Ayúdame A perdonar Ponle nombre A la persona Que tienes que Perdonar A la situación A la historia A lo que tengas Que perdonar Ponle nombre Para que eso Pueda soltarse Para que eso Pueda salir De adentro tuyo Para que esa herida Cierre Hoy Hoy Nos negamos A nosotros mismos Negamos El deseo De justicia Propia De justicia Por nuestras manos Y levantamos Nuestros ojos A los cielos Y sabemos Que nuestro socorro Viene en camino Confiamos En tu perfecta Misericordia Confiamos En tu grandeza En tu poder Confiamos En que no hay nada Que se escape De tus ojos Y confío Que soy Hija Amada Y si yo Cuido a mis hijos Y si yo Busco justicia Por mis hijos Cuanto más Vas a buscar Justicia Por nosotros Cuanto más Vas a tardarte En hacer justicia Pero aún Toda esta maldad Y esta violencia Que crece Nos empuja A ser como vos A ser mansos Humildes De corazón Lentos Para la ira Y grandes En misericordia Queremos ser Como vos Jesús Lentos Para la ira Y grandes En misericordia Mi hermano Sacúdete Sacúdete De lo que tengas Que perdonar De amarguras Aún si te acuerdas De cosas De este país O de Bolivia O de la historia Comienza a decir Libero perdón Libero perdón A la dictadura Libero perdón A la A lo que El Espíritu Santo Te muestre Comienza a liberar Perdón Comienza a liberar A tu nación De amarguras Y de grietas Que están Desde hace siglos Pero tu Perdón Cierra Esas grietas Muchas veces Los temblores De esta tierra Es porque La tierra Está gimiendo Por heridas Antiguas Pero hay una iglesia Que se posiciona Y dice Yo perdono Perdono Decido pagar Esta deuda No me deben Nada La oración La oración del Padre nuestro Que Jesús nos enseñó Mateo 6 10 Dice Venga a tu reino Venga a nosotros A tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Escuchen eso Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Hemos perdonado A los que nos ofenden No nos metas En tentación Sino líbranos Del mal Porque tuyo Es el reino El poder Y la gloria Para siempre Y Jesús Aclara Escuchen eso Cuando Jesús enseña La oración Del Padre nuestro Me parece Que lo más importante En mi opinión Marcos Es cuando dice Venga a tu reino Y hágase en la tierra Como en el cielo Pero Jesús Resalta Lo que es más importante Para Él Y sigue Dice Porque si ustedes Perdonan a los hombres Sus transgresiones Faltas y delitos También su Padre Celestial Les perdonará a ustedes Pero si no perdonan A los hombres Tampoco su Padre Les perdonará a ustedes Sus transgresiones Faltas y delitos Ahora escuchen eso Jesús hace Resalta Que lo que establece El decir Venga a tu reino Es una parte Muy importante Pero el perdón Es lo que Libera La manifestación De ese reino En la tierra Que comienza En tu corazón Venga a nosotros Tu reino Pero no O está la ofensa O está su reino Perdón Acuérdense Dijo Jesús Acuérdense De perdonar Las ofensas Porque si no Ustedes estarán Trabando la manifestación Del reino No se ustedes Pero yo quiero ser Parte de un movimiento De perdón Porque suena Como que El que perdona Es el débil No, no, no Alguien tiene que pagar Alguien tiene que hacer Pero hoy vamos a renunciar Todo eso en el nombre De Jesús Saben que Vamos a hacer una oración Todos juntos Me gustaría Que los que quieran Como dijo Fer Moverse físicamente Es moverte Diciendo De mi sale perdón Y donde yo piso Comienza a recibir La sanidad del Señor El moverte El orar por tu casa Tu lugar geográfico Donde quiera que esté Tu ciudad Por tu nación Pero Pero antes Quiero que vengan Aquí adelante Bien cerca Todos los que están aquí Que estuvieron Que vivieron La dictadura En su país Sea de Chile O de otro país Cuando estaban vivos Y saben Como eso te afectó Todos los que Dicen Yo quiero representar Esa generación Vamos ahora Por esa generación Ahora Vengan acá adelante Por favor Los que estaban En la dictadura En la época Muchas gracias Vengan 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 Cerca Por favor Que pasa En esos momentos De la historia Que muchos Han perdido Familiares Porque nadie Es como Escuchen eso Nunca nadie Se ofende Si es que no Te toca Algo tuyo Solamente Se genera El enojo El sentido De justicia Propia Cuando ya te falta Tu dinero O cuando te falta Alguien de tu familia O cuando falta Tu salud Entonces Ahí la ofensa Crece Y la mayoría De nosotros Cuando vemos Injusticia En los países Bueno una cosa Es ver en la televisión Y otra cosa Es cuando te afecta Tu casa O algún familiar Cuantos me entienden Lo que quiero decir Ahora Muchas gracias Los que están aquí Adelante Porque ustedes Representan una generación Que van a desatar Sanidad Ahora Escuchen eso Que pasó Cuando Jesús Está caminando Por la calle Viene la hija Viene Jairo Jairo significa Dios se quiere lucir Dios se quiere lucir Y pregunta Quiero que Sanes a mi hija Que en realidad Se estaba muriendo Con 12 años De edad Y cuando Jesús Está en el camino Para despertarla Aparece una mujer Con 12 años De flujo de sangre Y le toca El borde Del manto Y Jesús Detuvo su camino Por esa mujer Acá es el encuentro De dos generaciones De gobierno Una tenía 12 años Cuando Una se enfermó La otra Estaba naciendo En el mismo momento Que una se enfermó La otra Estaba naciendo Ese es nuestro Dios Que el trabaja De generación En generación Pero lo que tenía La nueva generación Es que tenía un padre Para interceder Por ella Pero esa La de 12 años Con flujo de sangre Tenía que defenderse Sola Habla De alguien Con justicia propia Intentó con los médicos Intentó con las formas Naturales Y no lo logró Hasta que vio La salvación Pasando Delante de sus ojos Y no le importó Su vergüenza No le importó Sentirse ofendido Por lo que iban A pensar los demás Venció Todas las barreras Culturales Y tocó En el borde De manto de Jesús Ustedes al venir Acá adelante Están representando A esta generación Que corre a Cristo Aunque nadie Te haya presentado Aunque no haya tenido Papá, mamá O una buena referencia De pastor y pastora Corran a Jesús Y encontrarán sanidad Toquen en el borde De manto de Jesús No esperen que alguien Lo haga por ti Lo viniste a hacer Por tus hijos Por tus nietos Por tus generaciones Se desata sanidad Pero lo importante De eso Era que a la niña Jesús la despertó Dentro de su casa Hay una nueva generación Que se va a despertar En la intimidad Pero Hay una generación Que perdió Mucho sangre Mucha vida Y mucho tiempo Que necesita ser sana Públicamente Tiene que ser en público Así que ¿Sabes lo que vamos a hacer? Jóvenes que están En este lugar Todos los que están aquí Miren, mírenme Acérquense acá Para el medio Por favor Por favor Abrázense ahí Entre ustedes Cerquita Si pueden, sí Uno Tomar de la mano De los otros Los que están aquí ¿Quiénes De los que están Aquí adelante Sufrieron Algún tipo De pérdida En la época En la época De la dictadura ¿Qué pasó? ¿Potrías decir? Mi padre Fue preso político Lo trataron Le pusieron corriente Yo iba todos los días Velo a la carta Lo torturaron Y Luego de eso La familia se disolvió Quedamos esparcidos Directamente Directamente su familia Se disolvió Disolvió Dice Yo Yo perdí a mi padre Y lo asesinaron En la dictadura Cuando yo tenía Dos años Dos años Mi padre Y mi hermana Fueron detenidas Aparecidos Y yo fui Torturado Déjalo Todo Y Tod Fueron 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 y quizás los jóvenes que están acá en este lugar que hayan leído libros de historia no más por eso yo reprendo todos los espíritus sofisticados que se meten en las universidades y que es muy fácil leer un libro y otra cosa es vivir la historia y algunos quieren ser actitudes revolucionarias para algunas cosas que no saben no saben lo que están diciendo saben cuántos años pasó cuántos años pasó terminó la dictadura dependiendo del país y algunas en la década de 80 90 máximo pero estamos hablando de 30 años y todavía sigue la misma sensación y cuando ven carabineros en la calle cuando ven otra vez líos quemando cosas desapareciendo personas vuelven recuerdos y parece que el alma se quiere llenar de amargura pero hoy es día que la historia se sana hoy es día que la amargura pierde su lugar perdonamos la ofensa cerramos la puerta al diablo y declaramos que el corazón de los padres se mueve a los hijos y de los hijos a los padres para que la tierra no sea herida con maldición por eso quiero invitar a uno de los jóvenes que están en este lugar que la mejor revolución que puedas hacer es amar incondicionalmente a todos entonces los que en este momento sienten su corazón ardiendo con amor y compasión por la gente que sufre los jóvenes que están aquí solamente levanten la mano los que tienen menos de 20 años menos de 20 años quien tiene menos de 20 años los que tienen menos de 20 años vengan acá ayúdenme a abrazar toda esta gente que está acá y vamos a dar abrazos como de un hijo a un padre diciendo nosotros somos la generación que se está despertando la intimidad y nos alegramos porque tu sanidad eso pasen adelante vengan vengan que nadie se quede solo eso ayúdenme wow impresionante vengan con amor del padre reciban ese abrazo de parte del señor reciban ese abrazo de parte de una nueva generación que dice si ustedes se liberan de la ofensa nosotros creceremos nosotros nos encargaremos de seguir con el evangelio del reino de la paz del amor se libera sanidad aquí vamos todos nos exponemos al Espíritu Santo a su luz todo lo que está en este lugar deja que fluya un río de gracia un río de gracia nos liberamos de la ofensa nos liberamos del dolor nos es como que cambia una memoria socorro bajo usted que te debería vacas aquí estoy en el lugar de tu corazón donde no hay apariencia aquí me muestro como soy y ya no hay más temor porque tu amor todo lo llena en mi en mi Dios 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 Espíritu Dios en mi Dios en mi Dios es mi y tú en mi Dios ya no hay más temor se no hay más temor no hay más temor de ir sin ti no sé cómo Seguir Dulce Espíritu Y yo me expongo a tu gloria Que todo lo transforma Dulce Espíritu Yo me expongo a tu luz Que todo lo disipa Dulce Espíritu Me expongo a tu gloria Que todo lo transforma Dulce Espíritu Espíritu de consolación Descende sobre este lugar Me expongo a tu gloria Que todo lo disipa Nos exponemos a tu luz Tu gloria todo lo transforma 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 Espíritu Santo Cuando Pablo estaba predicando Y se quedó hasta muy tarde Predicando Un chico llamado Eutico Estaba en la ventana Se distrajo Se cayó De un tercer piso Y se murió Y dice Que el apóstol Pablo Dejó de predicar Dejó de hacer Lo que estaba haciendo Bajó Y dice la palabra Que lo abrazó Lo abrazó Y resucitó Y siguió predicando Hay momentos Que tenemos que parar Nuestra tarea apostólica Para correr A los que se están muriendo Y hay momentos Que la palabra no sirve No hay que decir En situaciones como esta Solo un abrazo Puede sanar Un abrazo Puede resucitar Y eso está pasando Ahora mismo Abrazos que están sanando Abrazos que están Cambiando la historia Abrazos que están Resucitando la fe La confianza otra vez El abrazo que une El corazón de los padres Con los hijos De los hijos A los padres Vamos todos Los que están en este lugar Levanten tus manos Los que están atrás Por favor Comiencen a moverse Y declaren Se libera un movimiento De perdón Se libera un movimiento De perdón Se libera un movimiento De perdón 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 Sí Libres Libres de la ofensa Libres 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 del enojo Libres del odio Libres 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 del odio Oh, yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah Y vuelven a soñar, salen de toda cautividad El país sale de toda cautividad Cómo venceros ni daño a nada Libres para abrazar, libres para abrazar y ministrar a la gente Todos, algo, el río está creciendo El río está creciendo, el río está creciendo Todos, 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 todos Río de gracia, río de gracia Río de gracia Chile es inundado por el amor, inundado por el amor de Dios Las aguas del amor, las aguas del perdón Inunda nuestras tierras, sanas nuestras tierras Suéltate, suéltate, suéltate tu nación Suéltate tu tierra de las heridas Sacude las heridas En el nombre de Jesús Repitan conmigo Digan, yo libero El verdadero perdón El verdadero perdón Para los que me ofendieron Para los que me ofendieron Y pido Padre Perdónalos Perdónalos Porque no saben lo que hicieron Porque no saben lo que hicieron Estoy crucificado con Cristo Estoy crucificado La ofensa está muerta No hay lugar para el odio No hay lugar para el rencor Estoy crucificado Estoy crucificado con Cristo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Vamos, levante tu voz Diga, Cristo perdona a través de mí Cristo ama a través de mí Cristo sirve a través de mí Ya no vivo yo Cristo vive en mí Ahora tengo espacio Diga, ahora tengo espacio Para ser totalmente lleno Del Espíritu Santo Espíritu de gracia y súplica Espíritu de consolación Levante tus manos ahora Y declaramos un bautismo De Espíritu Santo y fuego Que llena, llena Todo vacío Todo vacío Todo lo que liberaste Que te cargó por años Que te hacía un yugo Que te empujaba al odio A la amargura Al resentimiento Ser libre Y automáticamente ser lleno Lleno, lleno Del Espíritu de gracia Ser lleno del Espíritu Santo Plenitud 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 Todos Llenos Todos llenos Todos llenos Todos llenos Todos llenos Todos llenos Zenos 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 Cráma Cráma El dulce Espíritu Cráma Cráma El dulce Espíritu ¡Gracias! ¡Gracias!